Red Moon, niños. Alan, saluda de manera opuesta. Alan, no me pidas que te compre lo que quieras en el supermercado, ¿de acuerdo? Sí, mamá. Hola, Alan. Adiós. Alan, deberías decir hola. ¿Qué? ¡Son chocolates! No, Alan. Mamá, quiero comer esto. No, tenemos muchas golosinas en casa. Pero no tenemos bocadillos de chocolate. Dije no. ¿Dónde están la harina y el azúcar? Oh, bien. Quiero comerlo. Alan, vamos. Mamá, quiero comer los chocolates. Cómprame los chocolates, por favor. Choco, choco, chocolates. Está bien, está bien. Te lo compraré. Vamos. Sí, hola. Alan, es adiós. La saludé. Alan, es como una rana. Saludaste de la manera contraria. No soy una rana. ¡Auch! Gracias. ¿Por qué me está agradeciendo? Deberías disculparte conmigo. Lo hice. Alan, hijo mío. Si pisaste tu amiga, tienes que decir lo siento. Oh, no sabía. Lo siento, pequeña. Me disculparé en su lugar. Está bien. Mamá, ¿qué es eso? Un panqueque. ¿Un panqueque? Mamá, ¿puedo comerlo con Jiro? Claro. Iré por Jiro a su casa. No te preocupes. Regresaré. ¿Qué? ¿Dónde estaba? No creo que sea por aquí. ¿Es por aquí? ¡Es el camino correcto! ¡Ah! ¿En serio? Está bien. Ni siquiera dices un gracias. ¡Adiós! No creo que sea este camino tampoco. ¿Qué hago? Toma ese camino y luego cruza la calle. ¿Qué? ¿En serio? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Qué extraño! Nunca antes había estado aquí. ¡Oh, no! Esa rana. ¿Mintió? ¿Es por ahí entonces? Oh, no lo es. ¡Tampoco es aquí! ¡Adiós! ¿Dónde es? ¡Adiós! 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 ¿Por qué me diste el camino equivocado? Entonces, ¿por qué no saludas apropiadamente? ¿Qué? ¡Es asunto mío! Oh, entonces es asunto mío también. ¡Tú, quédate ahí! ¿Por qué debería? Atrápame si puedes. ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Alan! ¿Qué está sucediendo? Dijiste que irías a la casa de giro. ¡No es mi culpa! ¡Es por culpa de esa rana! ¿Rana? ¿Qué estás diciendo? ¡Todo esto es tu culpa! ¿Por qué me haces esto? ¿No lo sabías? Mi pasatiempo es reprender a los niños que hablan de la manera contraria. ¡Es tan divertido! ¡Ahí va! ¡Au! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Luke, lo siento. ¿Qué? Estoy sorprendido, Alan. Pensé que dirías gracias. Gracias a alguien. Aprendí a saludar apropiadamente. ¿Quién? ¿Alan? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, hola señora. La señora Johnson te está buscando. Sí, ya me voy. ¡Adiós! Oh, veo que has crecido. Saludas muy bien. Toma. Come esto y ten un buen viaje a casa. Gracias, señora. Sí, adiós. ¿Qué? ¿Por qué saluda correctamente ahora? No es divertido. Voy a saludar correctamente a partir de ahora. ¿Por qué? Es mi decisión. Oh, no. Esto me aburre. Bien. Mamá, ya estoy en casa. ¿No dijiste adiós? No soy una rana. Ahora saludaré de la manera correcta. ¿Qué? Estoy muy orgullosa de mi hijo. Gracias, mamá. Dale click a Me Gusta y suscríbete.